Yo te seguiré a través del mundo entero Mil ríos sabré de cruzar, mares de navegar Yo por ti te perseguiré Como sombra junto a ti yo iré Porque nací para ti y siempre contigo soñé Noche a noche anhelé Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con lo puro Con fe del heralte yo te buscaré Como el ave busca el grido Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también Te amo, te amo, te amo Y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma Te amo, te amo, te amo con lo puro Con fe del heralte yo te buscaré Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Como el ave busca el nido Y nada me hará desmayar No descansaré hasta lograr oír de ti Que me amas también La, 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 la... Ha!